Continuamos con nuestro séptimo congreso y lo hacemos con la segunda sesión, titulada Situación actual de la cultura y comportamiento financiero e influencia de los sesgos cognitivos en las decisiones financieras. Corre a cargo de doña Elisa Chulia, de la UNED y de Funcas, que es, entre otras cosas, doctora en Ciencias Políticas y Sociología para la Universidad Complutense de Madrid y actualmente profesora titular de Sociología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Doña Elisa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y todo suyo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias María del Mar. Retiro mi agradecimiento por la invitación a participar en este congreso. Bueno, además estoy muy contenta de que me haya precedido en el uso de la palabra José Manuel Domínguez porque ha hecho una presentación muy panorámica que me viene muy bien para situar yo mis argumentos en un espacio de esa panorámica. La verdad es que escuchándole ha dicho tantas cosas y tan bien traídas que no sé si voy a aportar mucho más mi intervención, pero realmente lo que yo quería hacer es a lo largo de esta aproximadamente media hora o algo más exponer algunas evidencias o algunos datos de interés y sobre todo algunas reflexiones relacionadas con esas evidencias. No sé si el título recoge acertadamente todo lo que voy a decir porque es verdad que cuando uno da el título para participar en una intervención en un congreso semejante pues tampoco tiene completamente en la cabeza lo que quiere decir, pero poco a poco se han ido concretando esos mensajes que me gustaría trasladarles hoy aquí. Diré por otra parte que una parte de esos mensajes los he expuesto ya en el grupo de trabajo de educación financiera que lidera Funcas y en el que participan también, por ejemplo, miembros o representantes del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, así como el Ministerio de Economía. Y también lo expuse en una reunión, no esta presentación, pero digamos algunos de los argumentos que voy a plantear en ella, los expuse también en una reunión en el Banco de España, una reunión pequeña de expertos sobre educación financiera. Yo soy socióloga, lo ha dicho ya María del Mar, trabajo en el ámbito de la sociología y la ciencia política, aunque provenga del campo de la comunicación, esos son los que estudié en su día y realmente lo que hacemos mejor los sociólogos es aportar una mirada crítica a las cosas. Yo creo que somos mucho mejor en ello que luego en proveer soluciones a los problemas. Es decir, yo creo que tenemos cierta facilidad para identificar problemas o cuestiones que deberían mejorarse o que plantean dificultades y luego la cuestión de cómo resolvemos eso. La verdad es que ahí yo creo que no tenemos tantas habilidades, pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda en esta media hora y espero que sobre todo que suscite su interés y que me planteen preguntas posteriormente que yo trataré de contestar lo mejor posible. Para hacer esta pequeña exposición me voy a basar en este índice. Empezaré hablando de la desbordante expansión de la investigación sobre educación financiera. Luego me planteo la pregunta un poco provocadoramente EPURS no se mueve y entonces no se mueve. Hablo muy poco, pero algo, lo fundamental a mi juicio, sobre la encuesta de competencias financieras del Banco de España en la edición 2021-2022, es decir, la última, y también sobre las pruebas PISA en educación financiera de 2022. A continuación, trataré de aportar algunas respuestas a la pregunta qué aporta la economía contextual al análisis del dilema planteado anteriormente y también a la mejora de la cultura financiera y de la educación financiera, es decir, educación financiera, como muy bien ha descrito, a mi juicio, el profesor Domínguez, educación es el proceso por el cual se trasladan conocimientos que después se consolidan en una cultura financiera. En los puntos 4 y 5 hablaré sobre dos encuestas de FUNCAS, la encuesta de FUNCAS de 2023, del año pasado, sobre educación financiera. Concretamente me centraré en la percibida dificultad de las cuestiones financieras como barrera cognitiva de acceso a la educación financiera. En la encuesta FUNCAS de 2024, al exponer sus resultados, enfocaré la atención en el apoyo a la educación financiera obligatoria en las escuelas y luego haré un apartado breve de conclusiones y aprovecharé para formular más preguntas. Empiezo, por tanto, por el punto número 1, la desbordante expansión de la investigación sobre educación financiera. Yo mostré estos, no estos datos, porque esta búsqueda la hice, creo que fue anteayer, pero mostré unos datos parecidos en esas reuniones de las que les he hablado, en la reunión del grupo de educación financiera de FUNCAS y también en esa pequeña reunión informal a la que asistí en el Banco de España con expertos de educación financiera. Porque para mí era la manera más fácil de demostrar eso que yo llamo la desbordante expansión de la investigación sobre educación financiera. También la ha mostrado el profesor José Manuel Domínguez, pero si se fijan o si se acuerdan, había un gráfico que recogía los datos de las publicaciones académicas en la Web of Science. Bien, esto es todavía más general porque el Google Académico recoge publicaciones que sí que tienen impronta académica, pero no necesariamente están en la Web of Science. Bien, pues si uno pone en Google Académico Financial Literacy, o sea, cultura financiera, le salen rapidísimamente más, casi tres millones de resultados. Si hace la misma búsqueda, pero circunscribiendo la búsqueda a los años 2020, 2021, 22, 23 y 24, bueno, ya es algo un poquito más accesible, pero aquí tenemos 94.000 entradas sobre Financial Literacy. Mayor número de entradas o de aportaciones o publicaciones académicas recogidas en Google Scholar tenemos si en lugar de poner Financial Literacy, cultura financiera, ponemos Financial Education. Ahí ya estamos moviéndonos en el entorno de los seis millones de aportaciones o publicaciones, aportaciones académicas. Y si de nuevo restringimos esa búsqueda desde el 2020, pues lo que tenemos son casi 200.000. Bueno, de nuevo, es un recorte sustancial, pero imagínense las cifras de las que estamos hablando. He hecho varios experimentos con esto y no solo con este buscador, sino con otros también, pero no quiero aburrirles con esto. La última búsqueda que hice en estos días atrás fue la de Educación Financiera en España. De ahí lo que obtuve son casi 450.000 resultados, 450.000 entradas. Si restrinjo esas búsquedas al año ya no 2020, como en las anteriores búsquedas en el año 2023, lo que me encuentro son aproximadamente unas 16.000 publicaciones. Bien, estas serían las publicaciones publicadas, las publicaciones editadas sobre Educación Financiera en 2023 y 2024, o sea, algo más de año y medio. Es verdad que estas búsquedas, a medida que avanzamos, hablan sobre Educación Financiera, pero quizá no de una manera tan central. Pero me sirven estos datos para respaldar empíricamente el argumento que les quería hacer. Y era el de la desbordante expansión de la investigación sobre Educación Financiera, lo que yo llamo también una hiperinflación. Bien, aquí la pregunta que hay que hacerse es, bueno, cuy bono o cuy pro, ¿a quién le interesa esto? Porque, claro, lo que yo me pregunto es, en el fondo, los que practicamos, los que hacemos investigación académica en general sobre esta materia y sobre otras, lo que queremos es contribuir al conocimiento de una comunidad académica. Es decir, lo que tiene sentido es leernos entre nosotros, poder discutir, poder aprender unos de otros, no solapar nuestros diseños de investigación, sino siempre adelantar, un poco con la idea poperiana de, bueno, planteamos una hipótesis, la mantenemos mientras no encontremos evidencia empírica que la refute, pero seguimos investigando hasta que encontramos una refutación de esa hipótesis inicial que nos permite formular una hipótesis ya más sólida que sería otra vez sometida a investigación. Bien, este tipo, este es el proceso básico de la investigación científica y, al fin y al cabo, de la investigación académica. Yo creo que comendrán conmigo en que con unas cifras como las que tenemos no es posible, no es fácil, vamos a decir posible, a lo mejor con muchísima voluntad y con equipos grandísimos sí que se podría hacer, pero no es fácil desarrollar investigación académica que persiga razonablemente ese objetivo con cifras tan altas como las que he mostrado. Y lo que les comentaba es, bueno, nos servimos relativamente poco los académicos, los que hacemos investigación entre otras materias en educación financiera o cultura financiera, utilizamos relativamente poco toda esa plétora de investigaciones académicas por imposibilidad, por falta de tiempo para poder asumir todo ello, pero la utilizan los divulgadores con más éxito en la educación, financiera. Bueno, pues yo pregunté a ChatGPT, conozco a algunos de esos divulgadores, no personalmente, pero a través de sus libros, y pregunté a ChatGPT sobre cuánto utilizan dos de estos autores que están entre los más conocidos en divulgación de educación financiera los resultados académicos y me voy a permitir leer lo que ChatGPT me ha respondido de una manera muy correcta y realmente muy orientada a no ofender a nadie, pero a mí me parece que contiene desde luego fundamentos de verdad. Dice Natalia Santiago, quiero recordar que Natalia Santiago tiene 88.000 seguidores en Instagram y también quiero recordar que algunas de estas publicaciones de las que les he hablado, en una de ellas, por ejemplo, en una de estas búsquedas aparecía uno de mis útiles artículos sobre educación financiera que habían citado cuatro personas, no quiere decir leído, pero sí citado, es decir, esa comunidad académica de la que estaba hablando de momento, es del año pasado el artículo, pero de momento ha recibido cuatro citas. Bien, pues estas personas de las que estamos hablando son divulgadores en educación financiera, normalmente tienen formación en ciencias económicas, en ingeniería también, como es el caso de Natalia Santiago, pero claro, tienen cifras de, pues eso, seguidores en Instagram, por ejemplo, 88.000, Natalia Santiago o Carlos Galán, 152.000. Dice ChatGPT, Natalia Santiago en sus libros y en su contenido en redes sociales tiende a basarse en una combinación de fuentes que incluyen su propia experiencia, estudios personales y en algunos casos investigaciones académicas. En lugar de centrarse exclusivamente en estudios académicos, su enfoque se basa más en la educación financiera práctica, accesible y aplicada a la vida cotidiana de las personas. En cuanto a Carlos Galán, dice Carlos Galán utiliza investigaciones académicas, pero no de manera exhaustiva y profundamente técnica. Su enfoque es más accesible, lo que le permite transmitir conceptos complejos de manera que el público general pueda comprender y aplicar. Si bien los resultados de la investigación académica no son el foco principal de sus obras, es evidente que su contenido está basado en principios bien establecidos de la economía y la psicología financiera. A mí me interesaba saber cuánto de útil es el trabajo que hacemos porque yo creo que debería ser más útil, no porque crea que es poco útil, no, no. Yo creo que se hacen grandísimos esfuerzos, se invierten muchos recursos, no solo de tipo económico, sino también el principal recurso de que disponemos los humanos que es el tiempo, tiempo de investigación y estaría bien que tuviéramos en cuenta la eficiencia de esas investigaciones y si no es suficiente que hiciéramos todo lo posible por aumentar esa eficiencia. Pero yo creo que aquí ya tenemos un primer problema. Investigamos mucho, no dudo, no quiero poner en duda que el objetivo fundamental de esas investigaciones sea mejorar el conocimiento que pueda ser utilizado para mejorar también, a su vez, perdón, si me la redundancia, la cultura financiera de los ciudadanos en distintas regiones del mundo, en distintos países, pero claro, lo que nos tenemos que preguntar un poco críticamente es de cuánto sirven esas publicaciones si no conseguimos crear lo que yo he llamado esa comunidad académica. De ahí que yo valore tanto iniciativas como la de UFINED porque sí que hace ese esfuerzo de crear esa comunidad académica y además incluir no solo a académicos sino también a expertos, a profesionales de otras especialidades. Bien, paso al segundo punto. EPUR si no se mueve, o sea, entonces esto no es EPUR si mueve, si mueve, o sea, se mueve al fin y al cabo, no, parece que no se mueve, parece que no se mueve la cultura financiera tanto como lo que podríamos desear y sobre ello también o a ello también se ha referido el profesor Domínguez, José Manuel Domínguez, no se mueve tanto, no evoluciona en el sentido que deberíamos o que esperaríamos teniendo en cuenta la ingente inversión que se está haciendo académica, también los esfuerzos muy notables que se hacen desde instituciones públicas y privadas para aumentar la educación financiera. Y hay una evidencia bastante clara de que puede haber algunas mejoras pero no tan sustanciales como las que esperaríamos son, a mi juicio y por no buscar más fuentes de evidencias empíricas, la encuesta de competencias financieras del Banco de España y los resultados de las pruebas PISA de educación financiera en la edición de 2022. Bueno, la última edición de la encuesta de competencias financieras ha generado resultados yo diría que un tanto decepcionantes o desalentadores. Es verdad que muestran un aumento del conocimiento de la inflación respecto a la última edición de la encuesta de competencias financieras, última y a la vez la primera que se hizo es verdad que el conocimiento de la inflación ha aumentado lo cual es bastante intuitivo bastante lógico teniendo en cuenta que hemos vivido un periodo de extraordinaria inflación entonces estaba en los medios de comunicación prácticamente todos los días pero los resultados de la última edición de la encuesta de competencias financieras no nos permiten hablar de que exista una mejora en el conocimiento de conceptos como el interés compuesto o la diversificación de riesgos y aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que en 2022 se hace una encuesta sobre una sociedad que supuestamente es la misma pero no es la misma porque el tiempo pasa y no es la misma porque es una sociedad con una edad media más alta y es una sociedad con un nivel educativo más alto eso está probado en la muestra de más de 20.000 entrevistados de la encuesta de competencias financieras se ha visto claramente al estudiar la composición sociodemográfica de esa muestra que se ha producido digamos como una especie de envejecimiento y de aumento del nivel educativo de la muestra tengas en cuenta que entre los mayores y entre los más educados aumenta normalmente la cultura financiera luego en circunstancias sociodemográficas favorables para que hubiera aumentado la educación o la cultura financiera y teniendo en cuenta también todos los esfuerzos realizados tanto desde el ámbito de la investigación como desde el ámbito de la divulgación como desde el ámbito de las intervenciones educativas todos esos esfuerzos digo realizados desde la última edición de 2016 yo creo que todos aunque no hayamos tenido a veces un poco el coraje de expresarlo así de claramente a todos nos han decepcionado un poquito estos resultados pero si miramos la última edición del programa PISA educación financiera pues de nuevo tenemos unos resultados obtenemos unos resultados que tampoco son muy alentadores los resultados de las últimas pruebas PISA de educación financiera aquí se trata de una muestra de unos 2000 estudiantes entre 15 y 16 años más 15 pero alguno de 16 están en cuarto de la ESO y se les hace una batería de preguntas sobre educación sobre cultura financiera y sobre cuántas experiencias de educación financiera han tenido bien pues esta edición del programa PISA o de las pruebas PISA sitúa a los estudiantes españoles por debajo de la media de la OCD lo cual tampoco a lo mejor es tan extraño pero sí en un nivel de conocimiento inferior al observado en la encuesta de 2018 y ha dicho también el profesor Domínguez que realmente casi prácticamente nos sitúa en el nivel de 2012 de cuando empezaron a efectuarse estas encuestas por PISA por la OCD bueno los resultados ponen de manifiesta la existencia de menores diferencias de género y clase social eso es algo que los analistas de estas pruebas siempre ponen de relieve y realmente es un dato que merece la pena ser reseñado ahora bien los comparativamente bajos conocimientos en competencias financieras a mi juicio desduran el efecto positivo de la mayor igualdad es decir está muy bien que aspiremos a la igualdad pero la igualdad a partir de un nivel de conocimientos porque si nos conformamos con la igualdad con bajos conocimientos para todos a mí me parece que hacemos un poco un flaco favor a la sociedad trasladando este mensaje decía los resultados de las encuestas no son alentadores también hay que decir que bueno que los resultados por ejemplo de PISA que son internacionales muestran que algunos países también han sufrido descensos en las competencias financieras de sus estudiantes o sea no conviene dramatizar en ningún caso pero hay que me parece que poner los puntos sobre las ideas y los resultados de estas dos grandes encuestas que a nosotros nos sirven un poco como instrumentos de medida de la cultura financiera por mucho que hay otros y ya también se ha referido a ellos a José Manuel Domínguez no son muy alentadores cabe la pregunta de si estamos poniendo quizás estándares demasiado altos para medir la cultura financiera es decir ¿es necesario todo eso que consideramos básico para adoptar buenas decisiones financieras? esta ya es una pregunta muy importante que de momento a mi juicio no hemos sabido resolver adecuadamente en cualquier caso las encuestas internacionales indican que la población española dispone de menos conocimientos sobre las finanzas es decir aunque tengamos la sospecha de que estamos midiendo con preguntas que a lo mejor fijan unos estándares quizás no demasiado altos pero sí que no se corresponden con lo que sería necesario digamos los conocimientos que sería necesario tener para tomar buenas decisiones financieras al margen de esas cuestiones que son más de carácter metodológico yo creo que lo que sí llama la atención es que en las encuestas internacionales España se queda por debajo de lo que es también su potencia como país o como economía desarrollada es verdad que cuando se observan estos datos hay siempre llamadas a hay que seguir trabajando poco a poco irá calando como lluvia fina esta oferta importante de formación en educación financiera pero aquí no he terminado perdónenme que me he terminado de escribir la frase pero yo creo que no deberían conducirnos un poco a la complacencia o simplemente a decir vamos a seguir por el mismo camino yo creo que estos datos nos están poniendo de relieve la necesidad de quizá pararnos hacer balance y a pensar que se puede hacer mejor sigo o digamos siguen pesando en mi cabeza las dos grandes preguntas que me formulo desde casi que empecé a estudiar estos temas hace ya bastantes años que es que cómo es posible que siendo la cultura financiera tan importante para el bienestar económico de los individuos y las familias y siendo la educación financiera tan accesible porque la han puesto la han hecho accesible muchas instituciones públicas y privadas cómo es posible que no recurramos más a las familias no recurran más a esos conocimientos que permitirían mejorar nuestras vidas cómo es posible que no que seamos que seamos en cierto modo ciegos ante esa evidencia de que un mayor conocimiento sobre cómo funciona el sistema financiero sobre qué productos hay qué objetivos cumplen esos productos cómo se adecuan esos productos a nuestras necesidades o a nuestras preferencias existiendo esa información yo creo que sobradamente contando las entidades financieras con asesores me consta que cuentan con ellos cómo es posible que no se haga uso de esa oferta de educación financiera más y cómo es posible también que tras 15 años de planes de educación financiera el primero fue se lanzó en 2008 si no recuerdo mal y de incontables iniciativas de educación financiera no percibamos una mejora más sustantiva en la cultura financiera de la población y ahí acabo de citar una frase de un artículo que escribí en un número sobre panorama social un número de panorama social revista de funcas sobre economía y sociedad era un monográfico sobre economía y sociedad y que yo venía a concluir de una manera también bastante humilde porque realmente no es que traiga no es que sea muy informativa esta cuestión pero yo creo que nos tenemos que hacer cargo de ella quizá la educación financiera sea una condición necesaria para aumentar la cultura financiera de una sociedad pero no parece una condición suficiente el artículo se llamaba cultura y educación financiera es un viaje pedagógico largo y complicado ya del título se desprende ese dilema que yo veo y que está de alguna manera recogido en esas dos preguntas que he formulado bueno pues yo entiendo después de seguir estudiando y leyendo todo lo que he podido sobre estas cuestiones creo que las respuestas más convincentes a estas preguntas las ofrecen las teorías de las finanzas conductuales y ahí hay que bueno pues citar esta justicia a los que fueron los los fundadores de esta corriente teórica que son Kahneman y Tversky a partir de 1974 luego estamos no estamos hablando de algo muy novedoso aproximadamente ya tiene 50 años a las digamos los argumentos que poco a poco fueron conduciendo a las teorías conductuales y básicamente lo que decían Kahneman y Tversky desde la psicología es que las características psicológicas explican los errores o las conductas irracionales en la adopción de decisiones financieras las hipótesis decían ellos según las cuales las decisiones de los individuos responden a la maximización de preferencias o a la utilidad esperada de las decisiones financieras no se ajusta a la realidad decían ellos y además esos errores no son esos errores que se observan en comportamientos financieros de los individuos no son aleatorios siguen unas pautas y esas pautas indican que están influyendo unos sesgos cognitivos y también el uso de heurísticas por parte de los decisores individuales el uso de heurísticas serían como el uso de principios de actuación que no están basados necesariamente en el conocimiento y en la racionalidad sino pues por ejemplo en la inercia en la tradición en lo que se observa en otras personas del propio entorno etcétera bueno entre los sesgos cognitivos y aquí no tampoco descubro nada nuevo destacan la versión al riesgo o lo que se ha llamado se ha dado en llamar a veces conservadurismo la hiperconfianza en las propias decisiones la inercia o el statu quo el gregarismo la sensibilidad a marcos interpretativos lo que se llama framing la disonancia a la consonancia cognitiva según la cual estamos dispuestos a recibir información que encaja con nuestros esquemas mentales previos y sin embargo rechazamos por disonancia cognitiva aquellas informaciones que no encajan o que contradicen ya nuestros esquemas mentales previos entonces todos estos sesgos cognitivos que empezaron a identificar Karen Manitversky pero que luego multitud de analistas o de expertos en finanzas conductuales han perfilado mucho mejor explican mucho las razones por las cuales tomamos decisiones financieras inadecuadas entonces aquí la clave la clave de la educación financiera a mi juicio no debería ser tanto trasladar información que por supuesto eso no cabe duda que hay que trasladar la información contenidos que permitan a la gente a los individuos comprender el funcionamiento de las instituciones financieras de los productos financieros etcétera y actuar mejor en relación a ellos sino una pregunta muy importante sería cómo conseguir que la educación financiera también reduzca esos sesgos cognitivos tenemos que intentar que la educación financiera no sólo aporte esa información sino reduzca esos sesgos cognitivos que como veremos ahora a continuación están actuando de barrera al acceso de la educación financiera entonces ¿consigue la educación financiera reducir los sesgos cognitivos relacionados con las inversiones financieras? bueno pues hay una investigación interesante estaba citada al final de la slide de este powerpoint de 2019 que encontré por casualidad en esas búsquedas masivas que hacemos de vez en cuando pues tratando de identificar algunos artículos que puedan interesar específicamente aquello en lo que estamos interesados bueno pues dos investigadores hacían un estudio con estudiantes de finanzas de las universidades en las que ellos trabajaban llegaron a la conclusión después de llevar a cabo su experimento porque tenían si no recuerdo mal un grupo experimental y un grupo de control que el nivel de cultura financiera reduce los sesgos cognitivos y las heurísticas por lo que tiene un efecto positivo en el comportamiento de los inversores bien esto es una buena noticia o sea que la educación financiera estaría contribuyendo a reducir esos sesgos cognitivos que digamos que obstaculizan impiden entorpecen el acceso a la educación financiera según los autores el incremento de la cultura financiera racionaliza los comportamientos los hace más racionales y aquí les cito textualmente dice puede afirmarse que un nivel elevado de cultura financiera reducirá los sesgos psicológicos y conducirá a decisiones más racionales ahora bien yo aquí pongo ojo que esta conclusión la extraen los autores tomando comunidad de análisis a estudiantes universitarios de finanzas no a ciudadanos normales con más o menos conocimientos de finanzas sino a estudiantes universitarios de finanzas entonces aquí digamos que a mi juicio el sesgo de la investigación reside en la elección de podríamos llamar casi expertos en finanzas son estudiantes universitarios están dedicados a estudiar múltiples materias relacionadas con las finanzas eso no es no es representativa de la población y ni siquiera aquella que está bien formada y que tiene algunos conocimientos financieros que le permiten adoptar decisiones la mayor parte de las veces acertadas luego aquí la evidencia en primer lugar o sea en un primer momento me alegró pero luego mirándola bien dije hay que tomarla también con cautela bien paso a continuación al cuarto punto bueno este tipo de cuestiones me han servido un poco lo que he dicho hasta aquí para que tengan ustedes en cuenta el tipo de planteamiento que nos hacemos bueno los sociólogos y nos hacemos también en funcas porque como decía al principio esta mañana del congreso en la sesión inaugural la educación financiera aunque lógicamente tiene una implicación con las áreas económicas y financieras está en funcas integrada en el área social es decir nosotros tratamos de aportar una perspectiva o una dimensión social a la educación financiera lo que hacemos año tras año ya llevamos bastantes años haciéndolo es organizar encuestas de educación financiera y publicamos los resultados en el día de la educación financiera a principios de octubre todos los años bien yo les quisiera disponer muy brevemente algunos datos de las encuestas de funcas de educación financiera del año 2023 y del año 2024 no son siempre los mismos cuestionarios aunque utilizamos alguna pregunta en todos los cuestionarios para poder hacer el seguimiento pero normalmente tenemos un foco específico de interés bien en el año 2023 nos interesaba precisamente esas barreras cognitivas que pudieran existir al acceso a la educación financiera y formulamos una serie de preguntas son encuestas online y nos dimos cuenta de que hay aproximadamente pues un 36% de la población que no cree saber lo necesario para tomar decisiones financieras adecuadas pero hay casi dos terceras partes que sí lo creen estos datos no discrepan tanto de los que ha obtenido la encuesta de competencias financieras cuando hace una pregunta parecida a esta es decir hay una proporción importante de la población que dice oiga yo no tengo ningún problema con la educación financiera o con la cultura financiera yo tengo los suficientes conocimientos y esto hay que saberlo porque esa parte de la población no es la más propensa a acceder a la educación financiera sin embargo la otra sí ese 36% sí y por eso es importante saber quiénes son ese 36% y ahí el análisis de las variables sociodemográficas pues nos permite hacer algunas afirmaciones de interés por ejemplo es bastante más claro que esa desconfianza en que se dispone de suficientes conocimientos es más frecuente entre los jóvenes si se fijan en el panel que pone por grupos de edad ahí los porcentajes superan el 36% de media y se elevan hasta 42% o 43% bien si miramos por sexo y edad aquí hay un grupo que llama particularmente la atención es el grupo de las mujeres jóvenes prácticamente un 50% una de cada dos de ellas cree que no tiene conocimientos suficientes de educación financiera ahí tenemos un target muy importante de nuestra educación financiera son esas mujeres seguramente a las que podemos orientar nuestra oferta de educación financiera porque ellas en principio cabe suponer que estarán más dispuestas a acceder a la oferta de educación financiera sin embargo los hombres son aunque los jóvenes los hombres jóvenes también tienen menos confianza en sus conocimientos financieros para adoptar buenas decisiones financieras los hombres en general son más confiados pero de momento lo que sabemos es que mujeres y jóvenes son grupos jóvenes aquí no estábamos entrevistando a menores de 18 años pero son grupos muy digamos propicios a recibir educación financiera el gráfico 2 de esta misma encuesta y este también es un resultado importante preguntamos a ese 36% que nos decía que no creía que dispusiera de suficientes conocimientos a financieros para tomar buenas decisiones financieras cuál es la razón por la cual ellos creían que no disponían de esos conocimientos no dijeron porque no los encontramos tampoco dijeron en gran medida porque no tenemos tiempo dijeron sobre todo porque les parecía una cuestión difícil complicada es decir hay una labor muy importante de la educación financiera que debería residir en trasladar que no se trata la educación financiera o la educación financiera no es un arcano no es algo que no se pueda conseguir con unos conocimientos seguramente básicos de matemáticas y desde luego bastante inferiores a aquellos que alcanzamos con la educación secundaria obligatoria entonces este argumento de nuevo era muy importante cuando se preguntaba a las mujeres que nos habían dicho que no confiaban en sus conocimientos financieros ellas decían en mayor medida que era porque la razón o alegaban como la principal razón que esto es una materia muy complicada y que bueno pues en cierto modo pues no los tienen porque anticipan el grado de complejidad de la información que se pueden encontrar bien estos son los dos gráficos que les quería mostrar aquí tienen también algunas la información sobre la ficha técnica de la encuesta Funcas de 2023 pueden ver como el universo eran personas entre 18 y 64 años cuando hablamos de jóvenes no estamos hablando de jóvenes menores de 18 años por tanto y bueno el trabajo de campo cuando se lleva a cabo en septiembre de 2023 siempre llevamos a cabo estas encuestas de Funcas en 2023 para que sean lo más recientes posible cuando publicamos los datos en octubre paso ahora bueno antes de terminar quería citarles también un par de párrafos de la entrada que publicamos siempre en Funcas Blog con los resultados de estas encuestas de estas encuestas a propósito de la encuesta de 2023 de los datos que les acabo de mostrar en esa entrada de Funcas Blog que es mucho más larga que esto formulamos la siguiente pregunta ¿y si el problema de la eficacia financiera de la eficacia de la educación financiera no reside tanto en los contenidos de la oferta que tantas instituciones están poniendo a disposición de los ciudadanos cuanto en las mentes de estos ciudadanos por exceso de confianza en su disposición de conocimientos como era el caso del casi 66% y en otros en otros casos más frecuentes entre mujeres y jóvenes por falta de confianza en la propia capacidad para entenderlo y seguíamos diciendo el reto de la educación financiera también consiste en contrarrestar estos sesgos cognitivos con el fin de atraer hacia ella hacia la educación financiera a segmentos de la población a los que hasta ahora no ha conseguido llegar quizá cabría empezar trasladando a la sociedad y en particular a los jóvenes y a las mujeres el mensaje de que los conocimientos necesarios para incrementar la calidad de nuestras decisiones financieras no constituyen un arcano solo accesible a expertos versados en cálculos y operaciones matemáticas bien queríamos mostrarles ahora muy rápidamente algunos resultados de la encuesta FUNCAS 2024 sobre educación financiera esta vez conscientes de esa idea tan potente de que no se accede más a la educación financiera porque se anticipa su complejidad y conscientes de que hay sesgos cognitivos importantes que están limitando la eficacia de la educación financiera este año hemos enfocado la atención sobre la disponibilidad que tendrían las familias españolas a introducir en las escuelas la educación financiera como asignatura obligatoria hemos formulado una serie de preguntas los resultados son muy recientes son del pasado mes de septiembre en primer lugar preguntábamos ¿habría que dedicar más tiempo a enseñar el funcionamiento y el manejo del dinero en la educación obligatoria? y ahí obteníamos que si algo más de tiempo o si bastante más tiempo pues prácticamente un 90% habría que crear una asignatura específica en educación financiera en la ESO y ahí tenemos un porcentaje del 85% estamos hablando de más de cuatro de cada cinco entrevistados quiero decir aquí que entrevistamos a padres y madres de estudiantes en educación secundaria obligatoria en el caso de que tuvieran más de un hijo en educación secundaria obligatoria como hay específicamente preguntas sobre el conocimiento financiero de estos hijos les pedíamos que la aplicación del cuestionario les pedía que eligieran uno de ellos de esos hijos les preguntamos también ¿cree que su hijo conoce estos conceptos financieros conceptos financieros pues relativamente de uso relativamente corriente ¿no? bueno pues lo que vimos es que plan de pensiones inflación inversión financiera pago de intereses más bien poco impuestos sobre la renta algo más bueno junto con pago de intereses prácticamente la misma mismo porcentaje de conocimiento hipoteca bastante más hipoteca sí es un concepto familiar para ellos pero otros muchos no lo son es decir parece claro que esa disposición esa preferencia que tienen los padres y las madres de estudiantes de la ESO españoles a que se dé más peso a la educación financiera en los currículums escolares tiene que ver con que ellos mismos valoran escasamente los conocimientos financieros de sus hijos en conceptos como esto es verdad que habríamos tenido que preguntar en la encuesta en la hemos hecho si ellos conocían estos conceptos claro que ahí probablemente nos habrían dicho muchos que sí sin nosotros poder comprobar si lo conocen o no es decir esto de nuevo son encuestas las encuestas tienen ventajas pero tienen hay que tomarlas también con mucha cautela bien la otra pregunta que incidía en la percepción que tienen los padres del grado de conocimiento de sus hijos sobre cuestiones financieras ponía de relieve que no consideran que las escuelas les estén enseñando a sus hijos cuestiones importantes relativas a las finanzas así lo pensaba la mayoría es verdad que aquí un porcentaje importante también no sabía no era capaz de decir si le estaban enseñando en la escuela estas cuestiones o no otra pregunta muy relacionada con las competencias que el centro les enseña es la de en qué medida prepara el centro educativo para una serie de actividades y también para de competencias por ejemplo conocer los impuestos principales que tendrá que pagar entender cómo funcionan las empresas privadas administrar bien los recursos económicos cuando tengan ingresos propios etcétera bueno de nuevo ahí comprobamos que las respuestas poco o nada son muy mayoritarias y hay una pregunta también que nos llamó la atención porque teníamos la experiencia del sistema educativo danés que una semana al año organiza la Danish Money Week y pide a las instituciones educativas que abran las puertas a expertos a profesionales del mundo de las finanzas y de la banca fundamentalmente para que les expliquen durante esta semana en todas las clases de primaria y de secundaria contenidos sobre las finanzas sobre el funcionamiento de las finanzas la importancia de determinados comportamientos financieros etcétera y eso es algo que goza de mucha reputación incluso en un país con una tradición socialdemócrata tan clara como es Dinamarca y sin embargo aquí sabíamos ya que había cierto recelo por parte de algunos círculos a implantar este tipo de iniciativas sin embargo ese recelo no lo comparten los padres nueve de cada diez prácticamente dijeron que sí les parecería bien que los expertos en vaca visitan a los centros educativos bajo la supervisión de autoridades educativas para trasladar conocimientos sobre las finanzas en una semana determinada de baño bien de nuevo aquí tenemos la ficha técnica de la encuesta esta tuvo lugar entre el 6 y el 24 de septiembre y a la muestra eran 1200 entrevistados eran padres y madres era una muestra que no es fácil de conseguir pero la conseguimos finalmente y la verdad es que de nuevo los resultados nos parecen pues de mucho interés aquí quiero leer otra de las frases de esa entrada en Funcas Blog que preparamos con los resultados de la encuesta Funcas de 2024 decíamos allí los datos del informe PISA como también los de la encuesta de competencias financieras del Banco de España publicados en noviembre de 2023 sugieren que la estrategia basada en facilitar a los individuos una copiosa oferta de iniciativas y materiales que vaya calando como lluvias en la sociedad y por extensión también entre los más jóvenes resulten suficiente las familias están interesadas en ampliar la cultura financiera de sus hijos porque conocen o intuyen la importancia que tendrán en sus vidas esas competencias esos conocimientos y apoyan en última instancia que como he mostrado antes que se amplíe en el currículum el peso de la educación financiera es más hay una mayoría importante que respalda la introducción de una asignatura obligatoria claro que esto es una cuestión que es fácil decirlo pero no es fácil después implementarla porque entre otras razones había que pensar a qué digamos qué asignatura perdería preguntamos también en la encuesta por cierto qué asignatura le parecería bien puesto que la mayoría decían que querrían que la educación financiera estuviera incluida como asignatura obligatoria qué asignatura tendría que caer tendría que reducirse del currículum escolar y es verdad y es verdad que ahí la diversidad de respuestas fue muy grande si bien se concentraron en música y dibujo lo cual a mi juicio no quiere decir que esas asignaturas no sean importantes sino que quizá la manera en la que se están impartiendo no es la más adecuada o la más satisfactoria desde el punto de vista de las familias o de los padres bueno tenemos aquí he citado también aquí el link el enlace en el que se puede acceder a estos artículos sobre las encuestas funcas en los que naturalmente pues analizamos con mucha mayor profundidad en la que aquí he podido hacerlo la información que nos ofrecen esas encuestas bien voy terminando ya porque ya va siendo hora y con algunas conclusiones y también con más preguntas la evidencia de la hiperinflación de publicaciones académicas nos obliga a mi juicio a plantearnos si podemos organizar mejor es decir más ordenadamente más racionalmente la investigación sobre cultura y educación financiera yo creo que es necesario preguntarnos sobre si estamos haciendo lo mejor lo mejor si estamos haciendo todo lo que podemos hacer para construir una verdadera comunidad académica en torno a la educación financiera una comunidad académica insisto tiene que leerse mutuamente no puede ser que nos leamos pro forma simplemente para completar el apartado que nos piden en los artículos académicos de estado de la cuestión que pongamos ahí cuatro o cinco o seis o ocho o nueve autores que nos hayamos leído y que con eso hayamos cumplido no si queremos realmente avanzar también en conocer cuáles son las oportunidades cuáles son los límites de la educación financiera yo creo que tenemos que ser capaces de a leernos más mutuamente y eso seguramente requiere hacer esfuerzos de organización de esa masa en frente de publicaciones que aparecen en la web por otra parte hay que decir que los instrumentos de medición de la cultura financiera deben revisarse críticamente incluyendo en esas revisiones también a expertos en otras disciplinas y a divulgaduras de educación financiera serios es decir miden las encuestas la variable que incide efectivamente en los comportamientos financieros es tan importante para tomar una buena decisión financiera saber cómo se calcula un interés compuesto quizá eso no sea tan importante como si por ejemplo como decía el director del Banco Unicaja a conocer la importancia de la diversificación de los riesgos o conocer el efecto de la inflación sobre los ahorros es decir hay conocimientos que son muy básicos pero otros que habría que plantearse si realmente están midiendo conocimientos útiles desde el punto de vista de los comportamientos financieros no digo que no lo sean digo que hay que planteárselos hay una pregunta que habría también que hacerse es decir se ha comprobado que quienes contestan peor a estas preguntas de conocimiento en la encuesta de competencias financieras o en otras encuestas en las del organómetro mismo operan financieramente a peor que los que contestan mejor no deberíamos fijarnos también en los comportamientos efectivos como variable dependiente es decir no deberíamos fijarnos en aquellos que operan bien o que operan no tan bien con menos aciertos y ver cuál es su nivel de educación financiera qué falsas creencias tienen cómo habría que actuar sobre ese nivel de cultura financiera para cómo habría que actuar educativamente para mejorar su capacidad de adoptar buenas decisiones financieras yo creo que la variable dependiente es decir lo que pretendemos explicar e investigar debería cada vez más pasar a los comportamientos financieros no es fácil seleccionar a quienes han decidido correctamente desde el punto de vista financiero si es que existe esa capacidad de distinguir a quien se comporta correctamente o incorrectamente hay naturalmente un margen para la valoración de cuánto de erróneo o no es ese comportamiento pero sería importante que empezáramos a fijarnos en cómo opera la gente y no tanto en lo que sabe perdón convendría orientar la oferta de educación financiera de libre acceso esta es mi tercera conclusión hacia quienes creen que no disponen de suficientes conocimientos financieros y mantienen el prejuicio de la complejidad de esta materia es decir los targets fundamentales de la educación financiera deberían ser las mujeres y los jóvenes los individuos que creen disponer de suficientes conocimientos son más renuentes y son más impermeables en la educación financiera no deberían ser en una primera en un primer abordaje el principal target de la educación financiera a mi juicio y con esto termino tendría sentido impulsar grupos de trabajo que estudiaran a fondo cómo introducir la educación financiera en enseñanza obligatoria teniendo en cuenta buenas prácticas y experiencias de otros países tengas en cuenta que los países o las comunidades que mejor paradas salen en las pruebas de PISA son aquellos estudiantes que tienen en la educación obligatoria educación financiera es decir aquellos sistemas educativos que han incorporado como asignatura obligatoria la educación financiera son concretamente los daneses y es la comunidad flamenca de Bélgica pero también los holandeses algunas regiones de Canadá igualmente en todas ellas hay educación financiera obligatoria en los colegios de ahí que yo creo que sea importante intentar avanzar en este camino lo ha dicho también José Manuel Domínguez y lo dice también al fin y al cabo la OCDE pero siempre hay bastantes renuencias a cambiar los currículums escolares debería ser teniendo en cuenta el apoyo que hemos encontrado en la encuesta Funcas 2024 a la introducción de la educación financiera en la escuela debería ser una prioridad también de aquellos que estamos interesados en promover la educación financiera tratar de que la educación financiera entre obligatoriamente en las escuelas muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para contestar las preguntas que les surjan muchísimas gracias Elisa pues como vamos justita pero te voy a trasladar una pregunta que nos ha llegado que dice ¿en qué medida piensa que la cultura financiera de un país afecta a cómo la gente percibe y maneja los riesgos con el dinero y qué se puede hacer para cambiar esta percepción con el tiempo? Pues yo creo que definitivamente a ver yo puedo ser crítica con respecto a lo que hemos conseguido relativamente y no digo en España digo casi en Europa incluso podríamos decir en la mayor parte de las regiones del mundo con tantos esfuerzos quizá porque pues deberíamos pararnos y pensar más cómo los eficientamos es un verbo que no me gusta mucho porque utilizan muchos los economistas o algunos economistas por lo menos pero sin duda alguna el nivel de cultura financiera protege a la población protege a los individuos protege a las familias protege a la sociedad ¿por qué? porque les evita o les digamos disuade de incurrir en comportamientos financieros que individualmente o específicamente tienen efectos perversos pero cuando se agregan provocan crisis económicas extraordinarias entonces conseguir un nivel de cultura financiera elevado debería ser una prioridad de las instituciones públicas y de todas aquellas instituciones privadas que están interesadas en este en este objetivo entonces eso no me cabe la menor duda la cuestión es miremos bien qué cultura financiera hace falta y qué conviene enseñar y sobre todo a quién conviene enseñar porque cuando yo digo que a lo mejor importaría circunscribir primero el target a mujeres y jóvenes sobre todo no únicamente pero sobre todo no digo exclusivamente cuando yo digo eso es porque pienso que además de conseguir ellos elevar su cultura financiera estos procesos tienen un efecto que los sociólogos llamamos de espilo uva de desbordamiento es decir si los jóvenes y las mujeres sobre todo mujeres jóvenes pero en general las mujeres aumentaran su nivel de cultura financiera su entorno más inmediato lo aumentaría como consecuencia de conversaciones y como consecuencia de consejos que darían a su entorno más inmediato es decir es muy importante fijar el target eso lo saben muy bien los expertos en marketing y saben que ese target no es el único digamos consumidor del producto que ofrecen ellos tienen en la cabeza grupos mucho más amplios pero saben también que a partir de ese target si se logra eficazmente que ese target asuma ese comportamiento en nuestro caso sería elevar el nivel de cultura financiera tendrá efectos sobre su entorno y de alguna manera en un movimiento de círculos concéntricos irá aumentando esa cultura financiera a otros grupos esa es un poco la filosofía y yo estaría de acuerdo con ella en referencia a esto que estamos comentando sobre el target de mujeres y jóvenes yo puedo entender que los jóvenes sí y dado ese resultado de las encuestas ¿tú crees que realmente el 50% de las mujeres no tienen los conocimientos financieros o es un sesgo propio en el que ellas piensan que no lo tienen aunque realmente lo tengan? Sí estoy segura de eso estoy segura de eso María del Mario yo creo que de nuevo ahí los sesgos cognitivos de Kahneman y Tepersky nos están ayudando a comprender mejor los comportamientos en este caso las respuestas a la encuesta yo creo que una parte de esas mujeres desconfían de sus propios conocimientos y ahí hay algo que es muy propio que hemos comprobado una y otra vez en las encuestas desde hace muchos años y además no solo en las encuestas de Funka se comprueba en las encuestas de todas las instituciones las mujeres son más cautas a la hora de valorar sus conocimientos sobre todo en cuestiones técnicas financieras tecnológicas también de conocimiento matemático sin duda alguna ahí hay algo muy difícil de explicar pero es cierto y también es cierto y eso lo explicamos en ese artículo al que me he referido de Funka's blog que las mujeres pueden estar pecando de un sesgo de pesimismo y los hombres de un sesgo pecando lo digo en sentido figurado y los hombres de un sesgo de optimismo pero lo cierto es que desconfíen más de la cuenta o no digo las mujeres o sea desconfíen demasiado y no tengan tantas razones para desconfiar como pudiera parecer o no conviene que a estas mujeres que no creen que tengan un nivel de cultura financiera suficiente para adoptar buenas decisiones financieras se les haga llegar la información o sea es que realmente que se oriente una parte de esos esfuerzos tan importantes y tan valiosos al fin y al cabo de educativos o de educación financiera que se orienten hacia ellas ¿cómo conseguir alcanzar a esas mujeres? no lo sé no lo sé quizá a lo mejor necesitamos influencers que tengan mucho predicamento mucha resonancia en esos segmentos de población quizá esta es una vía y habría otras habría que pensarlo bien pero creo que sería importante empezar por aquellas personas que dicen yo aquí tengo una laguna y el reconocimiento de la laguna de una laguna sea de lo que sea de educación financiera de matemáticas de lengua de literatura de lo que sea es el paso fundamental para empezar a cubrir esa laguna no todo el mundo lo hará pero si no lo reconoces no lo haces eso está claro no todo el mundo lo hará pero si no lo haces no ridiculous todas las estadouniduas lo hará pero ¿sabes? ¡Suscríbete!